Luis Bicat, él es licenciado en seguridad y abogado, y quiero pasarle la posta, siempre hago lo mismo, pero bueno, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, dentro de lo posible. Estamos vivos, por lo menos ya es bastante, ¿no? Es bastante, un viernes más, un viernes más. Es un viernes más. Presidente, no sé si escuchaste el tema de, estábamos pasando el tema de Cacho Castaña, qué triste que está mi Argentina, pasan los años y cada vez está más vigente ese tema. Sí, no lo escuché ahora, pero lo conozco, soy fanático de Cacho Castaña. Ah, igual que yo. Muy bien, muy bien. En mi teléfono suena Cacho Castaña. Qué triste que está mi Argentina suena. Pero tiene unas letras maravillosas, y bueno, cuando vos hacías el comentario de Cacho Castaña, este año me vino a la memoria Dicépolo, ¿no? También, bueno, varios ahí. Parecían visionarios cuando escribían. O sea, tan mal estamos que seguimos en el mismo escenario. Pero vos fijate que vos tomás Dicépolo y es hoy. Sí, sí, claro. O tomás Tato Bores de los ochenta, es hoy. Lo hablábamos, decíamos, lo de Tato Bores parece escrito el libreto de hoy a la tarde. Sí, una locura. No, no, realmente es una locura. No cambió nada, nada cambió. Me tiran repodrido, no cambió absolutamente nada en esta Argentina. Tenemos cada vez más inseguridad, más inflación, más locura. Por eso cambió, cambió para peor, porque tenemos más tecnología, somos más modernos, pero estamos para atrás. Estamos como ese juego de los chicos que caminaban hacia atrás, ¿viste? Nunca jugaste de chico caminar al revés. Bueno, nosotros somos especialistas en caminar al revés. Sí, ni siquiera llegamos a María La Paz, viste que eran tres pasos para adelante, tres pasos para atrás. Acá es siempre para atrás, ni siquiera fuimos para adelante. Acá es para atrás derecho nomás. Claro. Hasta donde lleguemos. Que es lo que yo decía el otro día, en otro lugar donde soy panelista, y entonces me preguntaba justamente qué opinaba la gente sobre la inseguridad. Digo, mirá, hasta hace unos años la gente se preguntaba, ¿me tocará a mí? Porque le tocó al vecino, al de la esquina, al del kiosco. Es una ruleta rusa. No, ahora ya no piensan así. Ahora dicen, ¿cuándo me va a tocar directamente? Qué locura. Eso es lo triste, el acostumbramiento al horror. Eso es lo que realmente es lo triste. Más allá del discurso de barricada, estamos luchando, vamos a extirpar, y una serie de pavadas que se dicen, bueno, que hay que leerlas en el contexto político. Claro, sí, sí. Uno dice, bueno, sí, te creo, te creo. Ahora, nadie me saca un plan firme de lo que va a pasar si gana alguno. Nadie me dice, quedate tranquilo que si yo gano los mato a todos. Nadie me dice nada. No, vamos a poner... Vamos a combatir el delito. ¿Y cómo? ¿Cómo? A ver, explíquenme, ¿cómo? Ah, no, 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 eso votame y después te cuento. Claro, y bueno, es como Massa que me dice, no, quedate tranquilo, cuando yo gane voy a cambiar a Argentina. Y cambié la obra, boludo, está haciendo... Ahora está la posibilidad de demostrarme que podé. Sí, pero vos fíjate qué retroceso, porque el retroceso es grande, y yo me acuerdo que daba unas charlas en alguna época para empresarios que hablaban de los costos ocultos de la inseguridad, ¿no? Es decir, no los costos directos, sino los costos indirectos. Y no me refiero al costo indirecto de que tuviste que cerrar las persianas por el piquete, que tuviste que cerrar las persianas por los saqueos, que tuviste que cerrar las persianas porque la gente no te va al boliche, porque ya la gente no sale, porque tiene miedo. No, 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 no me refiero a eso, es peor todavía. O sea, el costo indirecto son la cantidad de gente que ha muerto porque murió otro. Es decir, me matan a mi hija y a los tres meses yo muero de otra cosa. Se me despierta una enfermedad mala, un infarto masivo. Bueno, esas víctimas silentes, esas víctimas de la oscuridad, de las sombras, no figuran en ninguna estadística. Nadie lleva la estadística de los muertos indirectos, digamos. El costo oculto de la inseguridad, eso es lo triste. Y el otro día yo veía una foto que era para el Pulitzer directamente, ¿no? Y creo que ustedes la van a recordar. La foto del pañal con la escopeta. Ah, sí. Era un pañal que era la vida y la escopeta que era la muerte, pero la escopeta era de una víctima también. Porque la usó para defenderse para que no le terminaran de destruir el negocio. Esta es la Argentina de hoy. Y en ese marco estamos perdiendo territorio. Porque en urbanización, en seguridad y urbanización, los territorios que se van perdiendo, por ejemplo, los territorios del barrio de Palermo, los bosques de Palermo, sin ir más lejos. Lo que pasó el otro día con este muchacho. Lo que pasó el otro día, lo que pasó en marzo. En marzo otro ingeniero es muerto en Palermo, venezolano él, por un celular también. También, sí. En Avenida del Libertador y la Finur lo matan a Barbieri. En Avenida del Libertador y Ugarteche le robaron el auto al presidente de River. En Avenida del Libertador y Bulnes le robaron la camioneta al hermano de Rodríguez Larreta, al hermano del intendente. ¿Se entiende, no? Sí, 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 sí. En Cactex, al 3.348, a varios alumnos del colegio Bayard, un colegio muy concepto que hay de la zona, les robaron las zapatillas. ¿Dónde están los corredores seguros que dijeron que había? Porque Morena se murió porque no había corredor seguro en la provincia. Está bien, la provincia, el Farway, el Sarajevo, todo bien. Pero, ¿y la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa? No, bueno, a ver, están los pungas acá alrededor del obelisco y nadie los agarra. Te quieren limpiar el vidrio y tienen que subirlo el vidrio, vos porque en cuanto te tiran encima te roban lo que tenés adentro del auto. Nadie los agarra, nadie hace nada. Hay un montón de gente pidiendo en la calle que te afana, porque es mentira el cartelito de que estoy en la calle. Bueno, venden pañuelitos hasta las 6 de la tarde, y te voy a decir dos, 9 de julio independencia. 9 de julio independencia en el semáforo, hasta las 6 de la tarde te venden pañuelitos. Después de las 6 de la tarde te chorean. Claro, bueno, y nadie hace nada, ¿me entendés? O te tiran un pseudo detergente en el vidrio, te lo dejan totalmente sucio. En ese momento, bueno, tenés otra que dejar que te lo limpien. Y mientras tanto, si observás, no, no lo vas a poder observar, pero los que observan, o que se supone que observan, que es el centro de monitoreo de la ciudad, van a ver que se tapan la cara permanentemente con la botella de esta de detergente con la cual ensucian los vidrios. ¿Y quién hace algo? No, por eso, a ver, si acá no pueden controlarlo, que aparentemente tienen todo solucionado, ¿qué me prometés? ¿A qué le queda el resto del país? ¿Qué le prometés? Si yo estoy viviendo en la Argentina... Por eso 11 millones de personas nos votaron. Está bien, pero digo... Por eso... Pero, a ver, Luis, escuchá. Si yo vivo en la Argentina, vivo acá, no vivo en otro país que vos me querés traer, vivo acá, lo vivo todos los días, y me querés convencer de qué, de qué me querés convencer. ¿Y de qué te quejas si estás vivo? Bueno, es verdad. Sí, es verdad, perdón, perdón, es verdad, perdón. Cambiemos de tema, si querés. Todavía estamos vivos. No nos podemos quejar, pero te entiendo perfectamente, y entiendo el voto bronca, y entiendo el voto castigo, y entiendo el voto paranoide. ¿Por qué? Porque me acuerdo que en Berlín, en 1930 y pico, pasó lo mismo. La gente estaba muy caliente, la gente estaba muy mal, para comprarte un kilo de pan tenías que llevar una carretilla llena de marcos. Venezuela hoy. Venezuela. Venezuela. Pero en Berlín, ¿qué hicieron? Apareció un loco gritando, y la gente dijo, bueno, no importa, quiero esto. Y obvio. ¿Por qué? Porque me promete el paraíso, 10.000 vírgenes, no sé qué. Bueno, listo. Y así fue que tuvimos 60 millones de muertos. Y bueno, pero a ver, siempre, y lo sabemos históricamente, para que algo cambie, y alguna gota de sangre tiene que caer sobre el piso. Totalmente, totalmente. Para que cambie. Pero que caiga la de los malos. Que caiga la de los malos, pero bueno, hay que haber una rebelión, porque si no, no cambian más. Nosotros somos muy corderitos y dejamos que avancen, y dejamos que avancen, y dejamos que avancen, y ponemos rejas hasta el cielo, y ponemos alarma, y ponemos la cámara, y dejamos el coche afuera porque entramos rápido, y, 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 y. Y no cambian las leyes, sino la injusticia va a seguir pasando por los siglos de los siglos. Ese es el gran problema que hay. Los jueces están pintados. Yo no sé qué hacen los jueces. ¿Dónde están los fiscales? Bueno, el poder judicial está totalmente, digamos, sobrepasado, superado. Hay, hay juzgados que inclusive, ediliciamente, en la provincia de Buenos Aires, están amenazando con colapsar, o sea, derrumbarse, por el peso de los expedientes en papel. Sí. La gente camina entre pilas de expedientes. Imagínate lo que es chorarse un expediente ahí para reconstruirlo. Y cuando lo vas a buscar te ha comido por la rata. Sí, o no, o te lo afanas. No, no, no. Le puedo tirar dos mangos y te lo sacan. No, bueno, pero si no te ha comido por la rata, y si no, mirá, no se lee nada, te gasté el libro, anda para tu casa. Hay que reconstruirlo. Vamos a tardar otros 12 años. Una locura. Una locura. Bueno, lo mismo pasa también con los calabozos. Los calabozos no dan abasto. O sea... Bueno, otra cosa, otra cosa. O sea, por ejemplo, y tiene razón, y ahí le voy a dar la razón a la reta, porque yo trato de ser justo, que es lo más difícil. Es decir, cuando uno tiene razón, hay que dársela. Y cuando no la tiene, hay que hacérselo notar, aunque la mayoría de la gente, cuando la hace notar que no tiene razón, se enoja. Pero la función del asesor, y yo me enorgullezco de ser asesor, por naturaleza, es justamente decirle, ¿qué le parece, Edgar, cómo está el discurso? El discurso es bárbaro, pero la corbata que va a llevar es horrible, se va a quemar para toda la campaña. ¿Cómo? ¿Qué me la regaló mi mujer? Sáquese esa corbata, le doy mi corbata, tomo. Póngase una corbata lisa, porque esa corbata con ratón Mickey no va. Ese tipo de cosas, mucha gente no lo hace. Pero al no hacerlo, la ciudad de Buenos Aires está totalmente abarrotada de presos porque el servicio penitenciario no les da lugar, porque a su vez el servicio penitenciario también está colapsado. Entonces, seguimos así hasta el gran bonete. Es el gran problema. Y es tanta la cantidad de gente que está delintiendo, porque además el delito percibe la inhabilidad del Estado. Y percibe el tiempo político. Entonces, con una lógica impecable, avanza. Hacen dulce. Y ya perdimos los bosques de Palermo. Ahora, en estos días, supongo que ver a dos o tres patrulleros, hay que reconocer que la policía de la ciudad acude rápido. Esto es real. Para la poca gente que son, acuden rápido a cualquier emergencia. Esto me consta. Me consta personalmente, inclusive, porque luego lo he chequeado. Pero, sí, sí, sí. De tres a cinco minutos están en cualquier lugar. Y son pocos. Tendrían que ser el doble de lo que son. Pero, bueno, ¿y por qué no los agarran, entonces? Bueno, ahí ya me hiciste otra pregunta. Perdóname, perdóname, perdóname. Sí, de verdad, perdóname. Escúchame. Estamos más o menos a tiempo. Pero, digo, siempre te pregunto lo mismo y quiero cerrar con lo mismo para ver si un día me decís lo contrario. ¿Tiene solución esto? Para, por ejemplo, para que hubiese un principio de solución tendrían que referirse los candidatos a algo que ninguno ha mencionado en sus planificaciones de seguridad, que son bastante pobres también. Pero, bueno, a mí me tienen que decir qué es lo que van a hacer, con quién lo van a hacer, que es otra cosa. Y, además, la tercera es quién le pone cascabel al gato. ¿Quién se va a ocupar de controlar las corporaciones que anidan dentro de las instituciones que son un factor de poder en la Argentina? Es decir, la policía bonaerense es 100.000 hombres. Le pone de rodillas un gobernador cuando se le da la gana. Obvio. Es decir, pero no la institución. La corporación que está adentro. Volvete a ver el bonaerense. Leete la bonaerense de Ragendorfer, o la secta del gatillo de Ragendorfer, que es un brillante escritor de policiales. Y ahí vas a entender cuál es el problema. Y el problema es que las corporaciones regulan el delito. Luis, como siempre, impecable. Gerardo, ¿podemos poner el tema de vuelta? ¿Se puede? Te quiero despedir con esto, Luis. Te quiero despedir con esto. Porque la verdad, estoy indignado estoy. Pero mal. A una, ya, la desesperación entra. Gracias por estar, Luis. Un abrazo grande. Te quiero despedir con este tema. Te mando un abrazo y gracias como siempre. Septiembre de 1988. Buenos Aires, Argentina.